¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a 10 años contigo. Ya saben que en este espacio vamos a poder revivir y recordar los momentos más especiales que se han emitido aquí en la 8 Valladolid. Es nuestra historia, son nuestros programas, pero también los suyos, por supuesto, por llevar ahí desde hace 10 años. Comenzamos el programa retrocediendo 4 años, nos vamos hasta 2015, cuando los compañeros de 8 Magazine comenzaban el programa de esta forma tan original. Y hoy empezamos el programa de una manera muy diferente, como ven ustedes en medio del campo, aquí encerrada con las ovejas. Y les quiero presentar a Carlos. Carlos, acércate, acércate por favor. Este es su rebaño. Pues sí, así empezaba en el programa, rodeados de ovejas y empatizando con el pastor. Nos explicaban cómo se realiza hoy en día este trabajo tan artesanal como es el de hacer queso. ¿Y cómo es un día con las ovejas? Pues estar en el campo desde las 12 y media a la 1 hasta las 6 y media a las 7 ahora. ¿6 y media o 7? De noche. Ya cuando da la luz del pueblo me vengo a casa. Este pastor no se aburre nada, tiene ovejas como quien tiene amigos. ¿Y cómo es el trato con las ovejas? Normal, como estar con gente, las hablas, escuchar la radio, hacer de todo, buscar setas, coger tomillo. Bueno, como amigos, pero sin nombre. ¿Se les pone nombre o no? No, estas no. ¿No, no? Un compañero que se murió sí que tenía nombre a todas. ¿A todas? A todas. A una la llamaba Felipa, a otra Asunción, la de la cara roja, a todas, a todas, a todas, a todas. Me menciono solo en recordarle. Era Chencho, ¿no? Sí. Decíamos. Solo me... bueno, me menciono. Bueno, vamos ya con la elaboración del queso en sí. ¿Quieren aprender? Lo que vamos a aprender hoy exactamente es cómo están las ovejas en un primer momento, a cómo nos comemos y cómo catamos el buen queso. El queso de Campo Oveja. La verdad es que Eduardo Quílez estaba encantado con los corderitos. ¡Qué bonito! Ahora que se está acercando la Navidad, la verdad que este sitio es ideal, ¿eh? Solo falta el Belén, te digo. Nada más. Estamos ahí con los corderitos y la paja, vamos, veremos a Luz y María. Veo que es una tarea para echarle paciencia, así que vamos, ligeros, a ver si hacen ya el queso. Aquí está la leche. Aquí lo que hemos hecho es calentarlo. Por aquí dentro va vapor. Entonces ahora vemos leche y cuando yo eche esta cantidad de cuajo aquí, lo que veremos será una gran cuajada, como las que comemos por ahí, pero en grande. Estamos en la parte final de la elaboración, porque vemos, ahí está, da la vez de coger la cuchara y pedirse a comerlo, ¿eh? Déjame que no. Pero no se puede hacer. No se puede, no. Esta es la sala de salmueras y como veis son piscinas, pequeñas piscinas, pequeñas bañeras de agua con sal. Una vez que el queso está salado. ¡Wow! Sala, ¿eh? Ya pasamos aquí. Esta es la sala de maduración, la joya de la corona. Esto es lo natural del queso, que le salga la corteza, el moho. Fijaros que es moho más bonito, una mezcla entre mohos blancos y mohos azules. Pues después del cuajo, el moho, la salmuera y todas esas cosas necesarias para hacer un buen queso, ¡ah! Y unos cuantos meses después ya tenemos el producto final. Deseando estábamos. Entonces aquí baja el queso desde los tres meses hasta los ocho para salir como curado o hasta más del año, trece, catorce, quince meses, hasta para tener la curación de año. Edu veía quesos y quesos y más quesos y quiso poner en un aprieto al experto quesero. Una pregunta para esa, men. ¿Sabes cuánto queso tienes aquí? ¡Uy! Unos cuantos, unos cuantos. Es que se ven pasillos, 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 y más pasillos con queso. Es una pena que todavía no se haya inventado una televisión que nos permita oler lo que tienen los protagonistas entre manos, porque esta era una pasión perfecta. Y aquí tenemos la sala de corteza lavada. Como vemos, huele. ¡Oh, sí huele! Es un olor penetrante. Vamos terminando esta visita tan culinaria. Repasamos el tiempo de curación de cada queso y a ver si probamos ya un trocito. Pero antes de terminar, nos enseñaban algo muy curioso. Esto que tengo a mis espaldas es la primera cartilla de recogida de leche del año 52, 53, me parece que es ahí, lo pone. Lo que tenía cada ganadero al día. 12 litros, 8 litros, en fin, todos los días lo que tenía. Se recogía la leche y luego han hecho un repaso de la cartilla esa con unos cantaritos, que es como se recogía entonces la leche, con las burgonetas, los cántaros. Toda una reliquia, sí señor. Aunque al final no he visto a Eduardo catar el queso, es hora de ir terminando. Esta sala es un poco la sala encanto. Daros cuenta que las banquetas, que son las propias lecheras, las pizarras donde se pone el queso para que la gente vaya girando y vaya cogiendo en cada momento el queso oportuno que se cata, esta sería mi posición desde la que cortamos los distintos quesos que vamos a catar, siempre maridados con un poquito de vino o cerveza, normalmente vino, pero bueno, para que la gente se vaya siempre muy contenta, desde luego. Vamos ahora a hablar de otro producto gastronómico. Si les digo que es lo mejor para acompañar al queso y no es el vino, que en Valladolid presumimos de hacer uno de los mejores y más ricos y que sin él muchas personas no saben comer, ¿saben ya a qué me estoy refiriendo? Claro, al pan, al delicioso pan de Valladolid. Así que nos vamos con Alfonso Arranz, a la Feria del Pan en Mallorca, que celebraba su cuarta edición. Hoy en 8 Magazine Valladolid fin de semana, hemos venido hasta Mallorca, a la Feria del Pan de Valladolid. Hablar de sabor a pan, en primera persona para mostrarles los mejores productos de aquí, del pan de nuestra tierra. Tan importante es el pan en nuestra tierra que tiene un museo y por aquel entonces celebraba ya su cuarta feria. Seguro que alguno de ustedes ha ido a una. Eso sí, no es un pan cualquiera, es un pan de calidad que acompaña a productos también de calidad. Y como producto de calidad que viene a acompañar a los numerosos platos también que tenemos en nuestra gastronomía vallisoletana, nuestra gastronomía de calidad con productos de calidad. Pero no solo podemos presumir de pan en Valladolid. Nuestro protagonista explica perfectamente, y creo que sin dejarse ninguno, todos los productos ricos que tiene nuestra provincia. Porque la provincia de Valladolid, pues tenemos también la suerte de poder degustar, de poder disfrutar de productos de calidad como puedan ser los piñones de tierra de campos, el hechazo de calidad que tenemos en nuestra tierra, los quesos que tenemos a lo largo de toda la geografía, los espárragos de pudela, o también, estando aquí en tierra de campos, pues no nos podemos olvidar de la lenteja de tierra de campos o de los pichones tan tradicionales en esta comarca. Estarán pensando que tanto pan, tanto pan, vamos a engordar seguro. Esto es lo que nos contaba una experta en nutrición. Alfonso, gracias por preguntárselo. ¿El pan engorda o no engorda? Porque esa es la gran pregunta que todos nos formulamos en cada comida. Esa es la gran pregunta y ese ha sido el gran motivo por el que mucha gente, muy erróneamente, ha eliminado el pan de la dieta. Hay que tomar pan todos los días. Les voy a dar ahora una alegría. ¿Hace cuánto tiempo que no se comen un buen bocadillo? No solo vale para llevarlo al fútbol, ¿eh? Esta experta nos dice que podemos comerlo en su justa medida. Estamos hablando también de un típico plato muy nuestro, el bocadillo. El bocadillo también es perfectamente apto para una dieta equilibrada. El bocadillo, por supuesto, yo siempre hago así en la medida justa. Y aquí es donde quería llegar yo. Vamos a ser un poco prácticos y a que nos cuenten qué podemos hacer con el delicioso pan vallisoletano. No sé a ustedes, pero a mí, el primer plato que me viene a la mente son unas deliciosas sopas castellanas. Por si hay alguien a estas alturas que no sepa hacerlas, tomen nota. Luego estamos hablando también de las sopas castellanas. ¿Cuál es la receta de hacer una buena sopa castellana con nuestro pan? La sopa castellana, como decía siempre nuestra madre, se hace en el mortero. Entonces, un buen pimentón, un buen aceite de oliva y, por supuesto, un buen pan. En este caso lo hacemos con pan candeal o pan de canteros. También lo llaman pan de canteros. Miga muy compacta también porque tiene menos agua. Y para los golosos, como nuestro compañero Alfonso, un postre de primera. ¡Estre, lo más rico! ¡Lo más rico! Pues ponemos unas súper torrijas, que estas las hacemos con barra de flama. Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre una barra de flama, un pan candeal y el pan gallego? Pues las proporciones de harina y agua que lleva cada masa. Ya decía yo que era un goloso. Se saltó las sopas, la tosta y los filetes y se fue directamente a probar las torrijas. Cayó en la tentación. Bueno, pues Almudena, con tu permiso, estoy viendo la comida, pero voy a probarla y voy a probar lo que más me gusta, que son los postres. Vamos a dar el visto bueno a estas torrijas. Vamos a ver. Vengan hasta Mayorga. Claro, por supuesto que vamos a Mayorga. Hemos conocido los diferentes tipos de panes y platos elaborados con este ingrediente, pero no hemos visto cómo se hacen. Ni Alfonso ni los asistentes perdían detalle. Es mezclar sal, harina y levadura con un poquito de agua y podemos obtener diferentes clases de panes. Es una masa fea, hay que refinarla. Ahora pasaremos por aquí la masa las veces que haga falta hasta que nos quede bien lisa. Hacemos una bolita que quede bien lisa y bien apretada y la dejaremos ahí reposar. Que nos quede bien redondito y uniforme y ahora ya le daríamos el tipo que queramos hacer de pan. Por ejemplo, el lechuguino típico de aquí de Valladolid. Después de fermentado nos quedaría más o menos eso. Fácil, ¿verdad? O al menos eso es lo que les parecía a los alumnos del obrador. Ahí estaba nuestro reportero poniendo a prueba a los asistentes. A ver, a ver, ¿cuál es la técnica para amasar un buen pan? ¿Cuál es la técnica que está utilizando? El lechuguino. El lechuguino. Y ahí está. Un aplauso por favor para ella. Si algo ha quedado claro es que hay que consumir pan. Pan de Valladolid. Sí, sí, la Mallorca y el Museo del Parc. Nos vamos ahora hasta la sección del bar, en el programa 8 Magazine, donde nuestros compañeros hablaban de cocido y de vino. ¿Un maridaje? Perfecto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos con amigos o en familia y decimos, un buen cocido, ¿dónde lo puedo tomar? ¿Dónde me lo puedo comer? Pues estamos ya en la cuarta edición y podemos comerlo en todos estos establecimientos que tenemos aquí, que son unos cuantos, 75 establecimientos para ser concretos en Valladolid. Pero no había excusa para no comer bien y disfrutar de los productos de la tierra. Pero todo ello va mucho mejor con vino, ¿a que sí? Tenemos dos tintos, un rosado, dos tintos, un tinto con barrica de ribera duero, un vino joven de toro, un calderona, un rosado de cigales y un verdejo de rueda. ¿Las cuatro opciones las podemos tomar con el cocido? Sí, yo creo que sí. Está claro que si bebes, no conduzcas, pero aquí nadie conducía. Bueno, sí, Eduardo Quílez el programa, pero esto sí está permitido. Y yo me voy a animar, pues, por un verdejo. Así todos tenemos los tres colores, todos tenemos buen vino. Continuaban en el bar brindando por el año nuevo. Acabábamos de empezar 2018. ¡Salud! Brindemos, ¿no? Por este 2018. Por el 2018. Y por los cocidos que se van a poder tomar en diferentes establecimientos que ahora les seguimos contando. Vamos a ver. Continuamos en el mundo vitivinícola y retrocedemos ahora hasta el año 2013, cuando el bodeguero Manuel Fariña recibía el premio La Posada a toda una vida. Lo hacía en la primera convocatoria de esos galardones celebrados el 11 de diciembre de ese mismo año, 2013. Premio La Posada a toda una vida. Y entrega el premio don Juan Vicente Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León, y recibe el premio don Manuel Fariña. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Contarles cómo han sido estos 10 años de la 8 Valladolid, recordando programas, está muy bien. Pero el equipo humano es fundamental. ¿Quiénes han sido los encargados de informarles y de entretenerles durante todo este tiempo? Pues el equipo de la 8, 8 Staff. Pues hoy vamos a entrevistar a uno de los compañeros que más años lleva en esta empresa, no solo 10 de la 8 Valladolid, sino muchos más. Manolo, ¿cuántos años llevas? ¿Qué tal? Pues mira, ahora en abril hará 25 años. 25 años en esta empresa ya, ahí es nada, ¿eh? Como yo decía, 10 y otros tantos que llevabas atrás. ¿Y cómo has vivido ese cambio? Ha sido un cambio brutal, no solo en la estructura de la empresa, sino un poco a nivel general como medio de comunicación y muchas más posibilidades, ¿no? Y luego pues la tecnología móvil que te permite hacer conexiones en directo, pues ya desde cualquier parte, ¿no? Ese cambio tecnológico ha sido brutal. Manolo, ¿y algún momento especial que hayas vivido en estos 10 años? No te digo tan atrás, ¿eh? En estos 10 años de la 8 Valladolid, ¿algún momento especial? Especialmente divertido, emotivo. Mira, te voy a decir uno bueno y uno malo. El malo me dejó muy tocado el tema del halo. Me dejó muy tocado, la verdad. Me costó asumirlo. Y en la parte positiva, pues hemos tenido la suerte, el privilegio de poder ganar un premio periodístico nacional con el programa de seguridad vial del Volante, con un reportaje que hicimos con los bomberos de Valladolid sobre su trabajo del grupo de rescate de accidentes de tráfico. Y fuimos finalistas con cinco medios nacionales, o sea, cuatro medios nacionales, Antena 3, La Sexta, Telecinco, Canal Sur y nosotros, la 8 de Valladolid, y ganó la 8 de Valladolid. Un premio periodístico nacional por un reportaje emitido y realizado aquí en esta casa. Eso a nivel personal, como responsable de ese reportaje, ha sido quizá a nivel personal, insisto, el mejor momento, sin duda. Lo mejor, ¿no? Sí, porque ya no solo es por el hecho del reconocimiento a un trabajo que... El reportaje duraba 11 minutos y estuvimos tres meses con ese reportaje. La posibilidad que te da de conocer gente y además un trabajo tan especial como el que hacen los bomberos, tan duro psicológicamente hablando, que es un poco por donde orientábamos el reportaje. Algo bueno que tiene este trabajo es que te permite conocer muchas personas diferentes que normalmente no podrías conocer, ¿no? Y esas experiencias al final valen mucho. Ya nos quedamos con estos momentos buenos y malos de Manolo Centeno. Manolo, nada más decirte que gracias por recordar con nosotros. A ti. El humor tampoco faltaba en la programación de la 8 Valladolid. Esto es lo que ocurría en el magazine Valladolid, es así, en el año 2009. Y es que la vida se lleva mejor, con risas y sonrisas. Y yo le pido una canción y parece que no me la da. No, no puede ser. Venga, que traeríamos el chiringuito. Yo no sé cantar. El chiringuito. El chiringuito. ¿Qué ha sido de Georgie Dan? Eso sí, un es que sí que hacemos, ¿no? Vamos a explicárselo, ahora seguimos. Bueno, canción número uno no, ¿no? No nos lanzamos. No, no, no. Por lo menos un saludito, nada más. Hola. Hola. Una cancioncilla, seguro que nos animamos. Venga, un poquito. Te haría solamente... Vamos con el es que es Susana, que no es su nombre real, pero le llamamos ahora Susana. Y María. Resulta que Susana le está dando mucho por la moda, hasta tal punto de que se ha gastado todo su dinero y quiere gastar hasta el de María. María, veamos lo que ocurre. Muy bien, ¿verdad? Aquí tomando el sol. Vivo de puñetera madre. Bueno, María, yo creo que me prestarás. ¿Ah, yo misma? Sí, ahí está. María, yo creo que me prestarás algo porque como ya no tengo un duro... No faltaba más. Ah, bueno, pues ya está. A veces el dinero no hace falta para vivir bien. Un poco sí, ¿eh? Ahora vamos a hablar con la mujer sombrero. No habla mucho, por lo que parece. No. Yo no. Sí, algo hemos podido oír. Bueno, ahora estamos con... Con Víctor. Víctor y... Virginia. Virginia, bien. Entonces lo suyo es que hagamos un skate. Es nuestra sección. Un saludo. Que luego me llaman de Marbella que me han visto, me llaman de Madrid que me han visto. Quítate. Parece que no estamos teniendo tanto éxito con esto de que canten. Probaremos a pedir algún skate, digo yo, no sé. Pero bueno, lo importante es no estresarse. Nos vamos ahora con uno de los conciertos más importantes que ha acogido nuestra ciudad. Bruce Springsteen aterrizaba en Valladolid el 1 de agosto de 2009. El estadio José Zorrilla era el lugar elegido para acoger a las más de 34.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio. Casi tres horas de actuación del Bosch, que dejó un buenísimo sabor de boca con un impecable directo. El estadio José Zorrilla era el lugar elegido para acoger a las más de 34.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio. El estadio José Zorrilla era el lugar elegido para acoger a las más de 34.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio. El estadio José Zorrilla era el lugar elegido para acoger a las más de 34.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio. El estadio José Zorrilla era el lugar elegido para acoger a las más de 34.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio. El estadio José Zorrilla era el lugar elegido para acoger a las más de 34.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio. El estadio José Zorrilla era el lugar elegido para acoger a las más de 34.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio. Al día siguiente, antes de coger un avión para continuar con su gira, se detuvo en el aeropuerto de Villanubla ante decenas de fans que le esperaban impacientes para verle de cerca. Fotos, autógrafos, firmas de discos, abrazos y hasta besos. De vos se dejó querer con ese carácter simpático, cercano y humilde. Así describía su concierto en Valladolid. Le pareció maravilloso, fantástico. La gente encantadora. Le gustó mucho el estadio. Un espacio perfecto donde pudo ver cómo todo el mundo bailaba en las gradas. Una noche preciosa, perfecta. Bruce Springsteen hizo furor en su visita a la capital y se despedía ya desde el avión. ¡Hasta la próxima, Bruce! Yo también me despido ya de ustedes deseando verles el próximo jueves. Que disfruten y seguimos recordando la semana que viene.